Hola Tecnofans y bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy os traemos un aparatejo que creemos que os puede ser de ayuda sobre todo los que estáis acostumbrados a utilizar un trípode para grabar algo porque vais a ver lo útil que nos va a servir este objeto para poder utilizar o enlazar también un iPad o un teléfono u otra cosa a nuestro trípode. Vamos con la intro y empezamos. Ya por uno de los lados tiene la pestañita que nos haría de soporte para cualquier tipo de cámara o en este caso enlazar. En mi caso voy a ponerle un iPad ya que muchas veces voy a grabar partidos de fútbol y así pues puedo estar analizando el partido o el rival al momento. Este brazo de aquí simplemente se gira un poquito y ya veréis que lo puedo extender. Ahí lo podéis ver de forma muy fácil, muy intuitiva y muy cómoda y simplemente con esto lo empezamos a tener ya preparado. El siguiente paso va a ser abrir o desenroscar la parte de aquí. Vamos a sacarlo y ya estaría esta parte para meterla en el lado de aquí. Si os fijáis hemos quitado esta funda para el brazo porque en este caso lo vamos a utilizar con este de aquí. Simplemente vamos girando hasta que quede bien sujeto. Vamos hacia el otro lado. Y vamos a ir girando hasta que quede la rosca fuerte. Nos aseguramos de que quede bien fuerte. Y una vez está fuerte simplemente vamos a tener que coger el objeto para permitirme coger la cámara. Y en este caso vamos a tener que engancharlo en el lado donde queramos. Y una vez lo tenemos preparado simplemente vamos a tener que engancharlo en el lado que queramos montarlo. Vamos a ver si dejamos esto aquí quieto. Y no se aguanta. Perfecto. Pues simplemente si os fijáis nos vamos a por ejemplo una de las patas y vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando hasta que quede más o menos bien sujeto. Luego a partir de ahí ajustamos lo que queramos, como en este caso mi pierna ahí arriba. Es decir, esto vamos a ir jugando cada uno con sus necesidades. O también lo que podéis hacer es lo que yo voy a hacer ahora aquí que es girarlo todo ahí. Y ahora ya quedaría totalmente recto. ¿Qué pasa cuando lo tenemos así? Pues ahora veréis una cosita que podemos hacer. Y es que yo en mi caso particular lo que voy a hacer es poner este soporte para iPad. Vamos a enroscarlo bien. Ahí más o menos. Perfecto. Y ahora que tenemos el soporte para iPad puesto, vamos a proceder a colocar el iPad. Y ahora una vez colocado, simplemente podríamos colocar el iPad. Por ejemplo, vamos a colocarlo ahí. Vamos a sujetarlo bien. Y con una mano complicada. Y él lo tendríamos, por ejemplo, colocado. ¿Para qué nos puede servir? Pues, por ejemplo, estamos grabando un partido de fútbol y en este caso podríamos estar analizando un partido a la vez que estamos grabando. por ejemplo, por ejemplo, con él está jugado el H oeste. Ahora ha habido un gol de este. Y todas las cosas que quisiésemos hasta finalizar el partido. Mientras tanto, podríamos estar grabando con nuestra cámara tranquilamente así como nosotros quisiéramos. Todo lo que nos ofrece en este caso este brazo mágico con el clamp para engancharlo, por ejemplo, a un trípode que nos permite enlazar tanto ya sea un iPad un flash una cámara por si en nuestra cámara tenemos pues enchufar otra cámara más grande cualquier cosita para poder conectar a nuestro trípode. Esperamos que os sirva que os haya gustado y si es así dadle like comentad y suscribíos si no lo estáis ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!